Este lugar esconde un oscuro secreto. 31 de octubre de 1993, la noche de Halloween. En este mismo lugar sucedió esta llamada telefónica. La voz que escuchamos es la de Joaquin Phoenix, el celebrado actor que ganó un Oscar por su interpretación en Joker. La llamada fue realizada desde este bar, el Viper Room, que perteneció durante muchos años al actor Johnny Depp. River Phoenix, el hermano de Joaquin, ya era una estrella en Hollywood, habiendo actuado en películas como Stand By Me o Indiana Jones y La Última Cruzada. Pero la verdadera pasión de River era la música, y esa noche iba a tocar en el Viper Room. Pero por cuestiones de tiempo, el show fue cancelado, y entonces River fue al baño a consumir un cóctel de drogas que le causaría una sobredosis que acabaría con su vida. A la 1 y 51 de la mañana, River salió a esta vereda, cayó inconsciente y murió en el acto. Tenía 23 años. Este es el lugar desde donde su hermano Joaquin llamó a emergencias desde un teléfono público que ya no existe, pero del cual todavía quedan sus restos. ¡Gracias!